Hola mis hermanos, en esta ocasión voy a hablarles de las realidades que se vive en Haití. Yo tengo un primer hermano que lo traje de Cotuit, tan pronto llegó aquí me trataba la cañona, de una vez cogí una yola con destino a Puerto Rico, lo engañan como un niñito por dos llevarse de mí, le dieron un vueltecito y lo dejan en Haití. Como a la media semana me llamó desesperado del pueblo, estoy encantado y de la gente también, el problema es el idioma que no lo logro entender. Calcule que el agua al diente, allá le dicen tafía, la policía, yengay, bonjía, el pan caliente, los frijoles, colorado, porú, le dicen allá, la brujería, guanguá, los sombreros son crepó, bonjía, le dicen adiós a los brujos, lugarey, a los jefes del mundo, le dicen papá, buco. Enciendos pejes alado, le dicen pues son salí, le dicen bucanese, acaso está cocinado, al plátano sancochado, le dicen bonabullía, los niños solopría, los ajíces, pimán, ambarro, cachimán, y los niños son pití, allá nadie dice fo como nosotros aquí, cuando llega la nariz, algún olor de matá, allá se lo dicen ya, a la petequí sin ti. Es muy bonito en Haití, hay mucha gente decente, el problema es el idioma, ni el diablo entiende esa gente.